¡Suscríbete! ¿Por qué tapas tu cara? Quiero saber quién eres tú Los que me siguen me llaman el caballero de la... No, 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 no Aquí quien hace las preguntas soy yo Entrégame lo que te pediré, si no, entonces Ey, es que no tengo nada que darse Shut up, sé muy bien lo que vine a quitarte Muérete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás mi vida Abre la boca y dije que tu estilo de vida quieres cambiar Para poner la pistola en ella y luego el gatillo jalar Dime que quieres cambiar Pero me vas a matar Por tu bien confiesa, ¿quieres cambiar? Quiero cambiar Ahora, ponte de pie hombre, Billy, entrégame Todo lo que te voy a pedir, dame Tus problemas, tus sufrimientos Quiero que eches en la bolsa llantos y lamentos Yo romperé tus cadenas Solo te es un anillo sencillo Quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo Y como me lo has entregado todo, no morirás No moriré No morirás, eternamente vivirás Porque tus problemas ahora son míos Dímete si entes asustado con el desafío ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, mano Si no te he quitado la vida es porque te amo Nunca estarás solo, siempre yo estaré contigo Desde hoy en adelante seré tu mejor amigo ¿Por qué estás aquí? Para cuidarte, pues vendrán unas personas a asaltarte y matarte Por eso tuve que actuar con destreza Pues tu madre es cristiana y tú eres hijo de la promesa Perdón por presentárteme en este callejón Mi intención no fue hacer que se mojará tu pantalón Ahora me voy ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No, era una pistola, era un paquete de tratados Me marcho de tu presencia, pero en tu corazón estaré ¿Quieres Jesús? Soy el asaltado Claro di una vuela me ha tocado Este chico el asaltante era El asaltante era Muérete de aquí y te pierdes Estás en ganglión coisa Algú no tienes actividad Yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes, estás engañalado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos, mi soberanía a obrar De manera que tú ni nadie puedes entender Yo soy el asaltante Yo soy el asaltante